Yeah, round 3, LMK, rompiente, Messia la produce, get it en la cámara. Siendo niño soy un papi, mi corazón no es para ti, soldado en la buena y la mala, mi paciencia tampoco es para ti, esa guerra me deduce, mi niño no trabaja de gratis, el ñaqui my friend va al hockey, macarronito eres chivati, había sacado liberachi y me criticaron a mi, solo por decir como me sentía y ahora me pintan grammy, gramos fumamos cracking, blessing hueliendo hachi, zombies a lote walking, en Venezuela no existen nazis, nacieron con el sueño de decir que todo en la vida era fácil, el esfuerzo en estos días me dio a entender que no era así, y ahora ganamos fácil, y ahora moqueamos fácil, en caballo o en la shopping, mi futuro medallo Cali, yeah, Venezuela, Guanare, 2017, homie, LMK, en la casa, yeah, round 3.